Recibimos a Rafael Cuello desde la Azulza. ¡Te fuiste ahí! ¿Cómo dice la frase? ¡Te fuiste ahí! Telemicro 5, el canal de las telenovelas. Con decirle que es por esta la razón que la gente siempre dice Rafael es un frequito, cuando usted quiere ver algo, yo hace mucho que lo he visto. Hablándole de novelas, no me discutan señores, yo vi de la surpadora hasta reina de corazones. También vi el premio mayor, porque diabo, por tu amor, bar y mal, quiero volver a empezar ahí. Comenzó Camila, después de oro la mentira, la que yo amo a Paquita, esa me la di en Teresita. La sirena, pura sangre, la mujer del presidente, cañaveral de pasiones, infierno en el paraíso, cara sucia, Salomé, fuego, bella, sin duda, tu vida es. Entre el amor y el odio, por esta calle, la potra, Acapulco, el manantial, María José de Pastora, el niño que vino del mal, Luclarita, gente bien, y el imperio de Cristal. Del 90 para acá no es otra cosa más, ver novela, comer mucho y dormir como un pachado. Porque yo no hago de nada, y que le menciono a la madre a que me hable de trabajar, algo que yo le había dicho, que voy a decirle ahora. Otra novela que vi, que le llamaban Ramona, también la viuda de Blanco, soñadora, tú y yo, alma rebelde, la jaula de oro. Bajo un mismo rostro, Rubí, Pedro Lecamoso, Doña Franco y su voz marido. Locura de amor, María Isabel, mujeres engañadas, sentimientos ajenos, retrato de familia, Betty la fea, chica da Silva. Y toda esa novela a la cual he mencionado, han sido la más bonita. Y estoy seguro que ustedes vieron a cositas ricas, no se perdién la teen lover, en estos últimos tiempos, casos de la vida real, la tormenta, decisiones, ¡ay! El cuerpo del deseo, la fea, la fea, la pasión, abro el tripletado, veo la tercera función, deseando que llegue el lunes para ver la fea más bella. La fea de silencio, la verdad, oculta, mujer del destino, duelo de pasión, prueba de amor. Ya no sé cuál es mejor, no tengo televisor, pero donde una vecina brechando por una endija, estoy viendo diariamente, ¡yo amo a Juan Querendón!